Después de las jornadas que se hicieron el año pasado, se sistematizó esa información, se agregó información que veníamos también trabajando en esto de una caracterización de las organizaciones, como una guía, como un mapeo, digamos, de estas organizaciones que participaron y que se relevaron para que también esa información vaya creando también conocimiento. Y a partir de eso ya hemos accionado en algunos sentidos. El tema del CIC del Barrio Obrero, una de las capacitaciones que nació de la articulación que veníamos teniendo como Consejo Social y que lo vehiculizamos a través de una cátedra de Ciencias Humanas y de la Universidad. Después en otro sitio también seguimos articulando con diferentes organizaciones e instituciones que se van llegando también al Consejo Social. El trabajo que se viene realizando también ha generado en el territorio, en el medio, también más difusión de este espacio como vehiculizador que somos de necesidades y propuestas. Así que bueno, en ese sentido también seguimos la semana pasada, Manuel Esneider, que es el coordinador del Consejo, se ha juntado también con Miguel Beso, para ya empezar a trabajar en conjunto algunas líneas de trabajo que ya el año pasado lo fuimos charlando y bueno, ahora lo vamos a impulsar directamente. Así que bueno, tenemos previstas reuniones con el sector de la mesa que quedó armada de problemáticas sociales, que fueron tres mesas, fue una de las más numerosas, así que creemos que durante el transcurso del mes de mayo tenemos programado ya una reunión con el sector cultural. También son reuniones que ya tenemos para empezar a trabajar, porque el resto del trabajo lo estamos haciendo más para adentro, reuniéndonos por ahí con los secretarios. Se está solicitando un relevamiento de qué cosas ya está haciendo la universidad para poder hacer ese cruzamiento entre las necesidades que se relevaron y qué ya está haciendo, por ahí no se conoce y no se ha difundido o ha faltado justamente quien haga ese nexo con lo que se viene haciendo y con la necesidad.